Bueno, un equipo con bastante barba, los Celtics, ¿no? Todos tienen barba, menos Robert Williams. Y acá, el hit, hay alguna barba más estupida, otra más de dos días sin afeitarte, como la de PJ Tucker, una chivita... Bueno, nada. ¿Cómo está la barba, no? Cositas, cositas. ¿La barba cómo está? Está de joda. Sí, la barba de Loebus. Está de joda, está fumando, está pasando la barba, está la barba. Está disfrutando sus días off después de la eliminación de PD. Esta vez le embocó Adebayo, pero vos viste lo que fue la performance de Adebayo desde el juego 3, en el partido ese en el que los volvió la cosa a todos. Lo que hace Horford sobre Adebayo es para prestar atención. Realmente un anulador de... Bueno, dicho esto, Adebayo la clava, obviamente, era obvio, pero... En televisión en vivo esta, amigo, tranquilo. No, no, Horford estaba en la esquina, nada que ver. Pero te quiero decir que Horford es un gran defensor y frustrador de jugadores, ¿no? Lo hizo con Embiid, lo hizo con Giannis, a lo largo de su carrera y lo está haciendo un poco con Adebayo. Hablando de cositas, Mateo se está grabando el sushi acá atrás. Sí, Mateo pidió sushi, quiero que conste en acto. ¿Por qué? Que todo el mundo sepa que nosotros pidimos empanadas. Nosotros pidimos empanadas. Mateo es tipo Jordan, viste, que estaban todos en un vestuario tomando adweiser y Jordan estaba en un apartado tomando whisky con su seguridad, viste. Bueno, Mateo pide sushi, está con los palitos en la mano. Yo acá con el... Bueno, las empanadas son fritas, son de una empanadería muy famosa de Martínez. Son fritas y están muy buenas. Se me enfriaron un poquito, Nacho. Y qué decirte, qué decirte. Te has pedido bastantes también. 140. Que alguien me explique por qué no le pone limón a la empanada, no se entiende. Bueno, no estábamos cómodos como para, tipo, trabajar con... sacándote que te guste, ¿no? El limón. Salís del límite de la provincia de Salta, a nadie le pone limón a la empanada. Y bueno. Solo ahí. Quizás Herman es de Salta. Es probable que es de Salta. Un saludo a la gente de Salta que nos dice. Las empanadas árabes sí le pongo el limón. Sí. Las empanadas fritas de carne le pongo el limón. ¿Pero comés habitualmente empanadas árabes? Bueno. Mirá. Me gusta. Me gusta mucho la comida árabe, vos sabés. No, bueno. Vos sos un gastronómico del mundo. Realmente. Nico, tenés que probar las empanadas venezolanas. También conocías como arepas o otro tipo de empanada. Yo quiero comer comida peruana. Yo también. Todos los días. Pero es cara. Me ofende como tucumano que diga que en Salta nada más le ponen limón. Generaste una grieta, Nicolás. Es la primera grieta del juego 7. Y qué bueno no ser el protagonista de esto. Tenés razón, tenés razón. Sí, en el norte también. Que el baby acompañe a Nico comiendo y Nacho vaya a detrás de cámara. Bueno. O sea, prefieren vernos masticando a nosotros que ver a vos sin masticar. Sí, sí. Es algo que le hablamos bastante en el grupo, pero bueno, Nacho quiere estar igual. Bueno, yo me voy. Profunda decepción si no llega a la chiquita. Uy, pero esperemos. Están todos muy ansiosos, me parece, ¿no? Yo estoy para que no llegue a la chiquita porque quiero tener en Boston. No quiero jodas. No quiero clash. No quiero a Jimmy Butler ahí haciendo lo que hizo el partido pasado. Al final el Nico se saca la careta. Eso de hincha de Boca y C, aunque sí, era todo falopa. No, pero ¿qué querés que sea hincha de Dort, boludo? No jugamos nada. Cuando no jugamos nada, agarro a algún equipo y me comprometo un poquito más con alguno, pero no, no. El otro día había una pregunta que no contesté, que decía, si vuelve una franquicia a Seattle, ¿qué hago? Depende de una cosa. Yo me voy a Seattle. No, depende de una cosa. Para el opening game me voy a Seattle. Entiendo que Seattle Supersonics ya tiene la licencia, Seattle Supersonics ya existe, pero mientras tanto se dio sus récords y sus banners a Oklahoma. Si todas esas cosas vuelven a Seattle y el equipo forma parte de la historia de la franquicia, yo vuelvo con Seattle. Ahora, mientras tanto, Gary Payton... Y en caso de Oklahoma. Y habría que verlo, lo tendría que evaluar en el momento, pero... Es delicado eso, lo estuviste pensando... Lo estuve pensando un poco, creo que yo quiero la historia de la franquicia, no quiero que haya un equipo en Seattle. Yo no soy hincha de la ciudad. Ya metimos el dedito, el dedito quedó medio extraño, pero ya meter el dedito, bueno... Yo no sentí nada, dale con confianza. Pero bueno, entiendo que es ese, que se cortó la luz en mi casa y solo me quedan los datos gratis para YouTube. Bueno, los datos gratis para YouTube, te puedo decir que Boston gana 37-24, quedan 8-44, 8-40 y... ahora sí, 44 en el reloj. ¡Ay, me quiero! Nachi, ¿qué sneaker usarías si fueras jugador? ¡Uy, gran pregunta! Pregunta muy divertida. ¿Cobies, unas Cobies o unas Kairis? Las Cobies verdes que usó Campas o por ejemplo, me encantan. Las de la Melo dicen que son muy buenas, son Puma. Falta de quién. Pero no me gustan, no me gustan. No, unas Cobies o unas Kairis. 55-49, gana Boston Celtics. Pero ahora lo que tiene Boston es que arranca clean, ¿no? No hay bono. Entonces, ahora si está un poquito más pillo, puede sacar un lindo stretch en el arranque de la segunda mitad. Qué difícil es cerrar el deporte de alto rendimiento, ¿no? En general, qué difícil es cerrarlo. Por supuesto, recordemos que están en el digitante también, ¿no? Y eso debe ser un factor... Obviamente, nosotros al tener volumen bajo, no percibimos tanto cómo está la hinchada. Igual, en la engancha de Miami ponen pitbull ahora. O sea, es todo así. Sí, boludo, pero una cosa es un partido de temporada regular y otra cosa es un partido de playoffs. Vos sos un odiador, te estás convirtiendo en un odiador de Miami. Vos solo, te estás metiendo en este quilombo solito. Vos me estás poniendo el monte. No, me odio Miami, no, me odio. Prefiero 100 ciudades de Estados Unidos antes que Miami, pero no la odio. Bueno, perfecto. Por ejemplo, Almukerque. Es una manera de odiar también. Es una manera de odiar. Bueno, ¿querés tirar el tape? Así metemos un break. A ver, cositas, adebaio 24 y 4. Perfecto. Es un pasquilo. Pero qué hace? Le puse la foto. Pero ponela, ponela, ponela. Pero no era adebaio. Es Jimmy Butler. Es Jimmy Butler. Es una canchería y dice cositas. Pero es que están explotando. Pero si nadie te lo pidió. Está el límite. Sí, sí, boludo. No, de loco. No, el sushi que está mal. Más negrito. ¿Qué cambiado está mam? A Debaio 24. Un traje. 24 que le ha dado. Sí, increíble. De, 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 de. Deflection. No se ha rayado el disco. No se ha tildado la computadora. Es solamente el canto. No, no. El grito de guerra. Un poco de beatbox. El grito, el grito de guerra de Nicolás Lando. Migue Granados debe ser. Quiero, quiero, quiero a, quiero a Migue Granero como comentarista en algún partido. Debe ser Migue Granados. Debe ser Migue Granados. Pero creo que Migue no, 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 no es que sabe. O sea, sí, te va a hacer chiste, te vas a reír. Migue, 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 Migue le dijo que no a doble doble por. Le da vergüenza. Porque le daba vergüenza hablar en un medio especializado basque. Estoy mal lejos. Nosotros trabajamos en el canal. Él también. Yo le dije, pero hablamos de Abel Adéjar y no quiso tampoco. Ustedes, hablemos de lo que vos quieras y eligió no hacerlo. Es paradójicamente vergonzoso, Migue. Aunque es paradójicamente vergonzoso. O sea, no, no quise quedarme en Offside con algo que no sabía, pero es un genio para mí. Me encantaría tenerlo, que sea para que invente anécdotas. Me divertiría mucho. La cancha de Miami es de las más silenciosas o siguen comiendo en el entretiempo. No, no es muy silenciosa. Yo vi un par de partidos ahí. Silenciosa no es. Hay bastante ruido, hay la música bastante fuerte. Pero para mi gusto no es una fanaticada fiel. Me parece que es un estadio medio turístico. Sí, puede ser. O sea, lo dije medio en chanza al principio, pero me parece que es cierto. No, no, puede ser. No lo desacredito. También sabes que no tuve la experiencia de vivir un juego de playoffs en ninguna cancha. Que siento que puede llegar a ser una experiencia. Sí, la que más abonados hay. Es claro. Una experiencia absolutamente diferencial. Sin duda. Si me estoy abonando con vos, debe ser la que más los abonados no venden las entradas. Y la que no venden las entradas en la cancha, eso seguro. Yo vi el último partido de la temporada regular en Miami. Claro, pero viste, playoffs es otra cosa. No vi playoffs. Un Game 7, no sé. Que no lo vamos a mentir. Yo nunca lo vi. Me encantaría verlo. Es uno de mis sueños ver un partido de playoffs. Independientemente de quien sea. O sea, pero bueno, todavía no se nos ha dado. Sí. Bueno. 50 segundos, 4 puntos. ¿Soy yo o otro partido también que se rompió en mal Boston? Sí, el de otro. ¡No! Tremenda bomba de Max Struess. Tremenda bomba. Y ahora, ahora te quiero ver, Nachi. Ahora te quiero ver a Boston, ¿eh? 35 segundos restantes. Struess contra Tatum. 98-96 gana Boston. Un tiempo fuera para cada uno. El mejor momento del partido. Cuando está por terminar, por supuesto. Rebote espectacular de Butler, boludo. No puedo creer cómo se está. Última posición, ¿eh? Se está... No, ¿qué hace? Butler. Butler está loco. ¿Por qué, Jimmy? Butler está loco. Podría haber asegurado... Podría haber asegurado el... El ir. Wow. Wow, wow, wow. El movimiento también. Mala decisión de Butler que se vio abierto. Shooter, shoot. No, pero me parece que no era el momento de tirar. Sos un shooter, justamente, ¿no? Sos un gran jugador. Se vio abierto, se vio con el tiempo, con el espacio y con la confianza, Nachi. La verdad que se la jugó Jimmy, ¿no? Se la jugó, se la jugó, pero... Están dando a dos puntos. Pero creo que se la jugó al pedo, boludo. Creo que se la jugó al pedo. A ver, ahí está la... Otra vez. No tiene ningún compañero abierto. Está en transición. Pero, boludo, estás en transición. Anda al fondo y atacá a los forfos. Aparte que 17 segundos se anda al reloj todavía. O sea, no. Tenía como para tratar de hacer alguna jugada más. Igual es la historia de Miami en la temporada, ¿no? La media cancha nunca fue la especialidad. Y me parece que Jimmy quiso tratar de conseguir algo rápido. Se tuvo confianza. Bueno, atentos a esto, ¿eh? Atentos a esto. Ahora sí repone Lauri con 11.4. Sin faltas. 100 a 96. Gana Boston. Ah, Boston tiene faltas para dar, además. Struz. ¿Rebote de Vic? No. Que hay falta. Bueno, igual una falta... 6.1, la misma jugada, la misma jugada. La misma jugada. Replica. Struz de recipiente. Tripling comodísimo. Y Boston Celtics a la final. ¿Es un momento que va a quedar en el recuerdo esta decisión de Jimmy? ¿O es más un...? ¿Qué te parece? Una jugada pasajera. No, boludo. Esto es... ¿Viste que a vos te gusta decir, bueno, hay momentos de play-offs? Bueno, este es un momento de play-offs. Este es un momento de play-offs, boludo. Sin ningún tipo de dudas. Es una decisión que va a marcar la carrera de Jimmy Butler. Pero bueno, la tomó absolutamente consciente. Fue una elección. Y creo que... Además tiene crédito, tiene play-offs. Vos me decías, shooter, yo te decía shooter, shoot. Y vos me decías, bueno, pero no es shooter. ¿Sabés qué pasa? No hay nadie mejor en Miami que Jimmy Butler. Si alguien iba a tomar ese tiro, tenía que ser él, mal que nos pese su bajo porcentaje de triples. Al principio del programa estábamos diciendo que había un montón de cosas que no se iban a poder repetir. O que era difícil que se vuelvan a repetir. Y una de las que mencionamos era el tema de los triples de Butler en los Juegos 6. No existe el porcentaje que tuvo Butler en triples. ¿Hoy tiró cuánto? Uno de cuatro. En definitiva, ese es su porcentaje real. 25% que es lo que tuvo en la temporada regular. ¿Con qué momento, Nico, con qué momento de toda esta serie te quedás de Boston? Creo que me quedo con el juego 5. Me parece que el juego 5 era absolutamente clave en Miami. Sin saber lo que iba a pasar en el juego 6, Boston tenía que salir a buscar sí o sí el partido. Y lo hizo con muchísima autoridad ese día. Me parece que ellos mismos se demostraron que tenían el carácter para poder hoy también ir a buscarlo. Ya habían tenido un precedente en esta misma serie, ¿no? Además del precedente de haberlo ido a buscar también a Milwaukee en el juego 6 aquel. Así que me parece que yo me quedo con ese juego 5 que fue una paliza total con mucha autoridad. Me quedo con la serie de Al Horford. Nunca pensé que Al Horford iba a tener este nivel superlativo en este momento de su carrera. Nunca se me cruzó por la cabeza que iba a ser lo determinante que fue, lo importante que fue, el gran líder evidentemente que fue. Así que realmente me quedo con eso. Bueno, todos en los comentarios nos piden pronósticos. Así que nosotros no somos grandes pronosticadores porque generalmente hagas medio lo que hagas, vas a quedar en offside. Pero te tengo que agarrar en caliente y preguntarte, yo también lo voy a hacer, ¿qué imaginás como pronóstico de esta serie que se viene? Para mí no hay ningún equipo que pueda bancar en una serie larga a Boston. Y tampoco me parece que Boston sea un equipo que pueda cometer tantos errores en una serie larga. Creo que si la salud lo acompaña... Fíjate, si está completo es realmente difícil. Puede tener momentos de baja, momentos de alta, pero me parece que Boston es como el mejor equipo para una serie. En todos, en todos. Y además siempre ajustó, me parece que llega con mucha confianza. Para mí Golden State llega con un camino un poco más liviano que Boston. Sí, está más descansado, sin duda. Está más descansado. No sé si tuvo una... Creo que la mejor prueba fue Memphis. Sí, no tuvo un camino tan escabroso. Con todo lo que eso indica, así que veremos. Y así todo, me parece que la serie con Memphis se vio tocada por la lesión de Jean Moral, ¿no? No estaba tan clara esa serie tampoco. Seguro, seguro, seguro. Para mí... Viste que arrancamos el vivo diciendo quién quiero que gane y quién pienso que va a ganar. Quiero que gane Boston y pienso que va a ganar Boston. Sí, creo que estoy con vos. Va a ser un borrio si los dos hinchamos por Boston, pero... Y bueno, que Mateo hinche por los borrios. Nico Bruno, que venga Nico Bruno. Cuando llegan las finales de la NBA y ninguno de los dos es mi equipo, yo siempre, esto de verdad, siempre quiero que gane el que juega mejor. Si yo empiezo a ver la serie y veo que el Golden State domina, voy a querer que gane el Golden State. Te vas a cambiar de onda. Es que me parece que si en el momento importante vos lográs esa constancia, te lo merecés. ¿Y por qué voy a querer que gane otro, no? Seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!